¿Qué pasa con el Deporte de la Copa 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 de la Copa? No se puede acostumbrar a perder. Creo que con el trabajo, lo estuvimos hablando recién, trabajando, creo que de esta situación se sale lo más rápido posible. Así que hay que trabajar para lo que se viene, que no te quedan tres fechas y tratar de sacar la mayor de puntos posibles. ¿Qué pasó con Lugano? Bueno, creo que se dio un partido en donde ellos creo que llegaron dos veces y nos convirtieron. Nosotros cuando nos quisimos despertar ya era tarde, lo fuimos a buscar pero no se pudo. Por eso te digo que esto se sale trabajando con actitud como lo estamos haciendo pero obviamente consiguiendo resultados. ¿Son conscientes de que ahora se viene un partido mucho más complicado inclusive? Porque es uno de los que está animando allá arriba. Pero es el partido que ustedes necesitan ganar. Obviamente, obviamente que es el que necesitamos porque jugamos de local, con nuestra gente y sabiendo más que nada que nosotros necesitamos ese triunfo para salir de esta situación. Entonces, lo que trataremos es que los tres puntos queden en San Miguel y lo que iremos buscando. Por último, pero no están, o sea, es mínima la diferencia siempre. No es que están jugando mal, que son un desastre, al contrario. Han hecho una muy buena primera parte del campeonato, tienen un potencial, le han ganado equipos importantes. Sí, creo que es un campeonato irregular en donde vos acá ganás dos fechas y te colocás en las posiciones de arriba, en donde perdés dos, tres fechas y te colocás en el medio o más abajo. Entonces, hay que tratar de empezar a ser regular, de conseguir resultados, hacerte fuerte local para traerte, si se puede, obviamente los tres puntos visitantes y si no un empate que sirve. ¡Gracias!